y la verdad que si sea que son imbécil de coca-cola nomás y sí es lo que más miedo te puede dar y cómo te mira es como si estuviera hablando así mirándose así es que cuando me dieron nitro se movía el gato cuando ha hablado y el imbécil pero por qué eres de españa no seguir cuarto bueno atrás y y y y y y y Claro, estoy perfectamente de vida para que me metas dos escopetas, un escopetazo Mejor que voy a meter faster Super Vamos a meter, vamos a meter ¿Aca? Vamos a meter, si, si, no, no, para 3 y luego lo avanzamos Bueno Para que avance peces no se va a quedar ahí Para poder meterle presión Vamos a meter, vamos a meter Vamos a meter, vamos a meter Pushenlo, pushenlo Un momento por aquí Un por la derecha con Jaffet Está bajo, está bajo, está mal posicionado Sí, pero está atrás, está poniendo la barra igual No, no lo podemos pushar, voy a subir A ver Pumpe 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 Necesito balazo Está entrando, está entrando Está ahí atrás Safe, 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 safe Safe, safe, safe Safe, safe, safe ¿Seguro? Sí, sí, sí Va a quedar arriba la falta porque no tiene ¿Recuerdas que en el safe es peor, eh? Ah, sí, pero y luego lo avanzamos Safe, pero lo avanzamos Ya Va a entrar con su casa No, 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 no La vamos a arretar No, no Ni K no lo avanzamos, si tiene hit, eh Maltega es Mira, mira Pero podemos avanzar, le podemos avanzar Sí, sí Sí, no tiene No, sí, sí, avanza, avanza Rátenlo, no Rátenlo, nada más Rátenlo, nada más Quiero, quiero, quiero Ah, chico Quiero, quiero Rátenlo, rátenlo, rátenlo No me agarró el jefe No tiene para cargar el jefe Yo te estaba quemando el jefe Yo creo que me van Ah no, tengo 0 de FF Ah no, tengo 0 de FF Tengo 0 de FF Solito estoy pero... No me acuerdo de ese No me acuerdo de eso No me acuerdo de eso No me acuerdo de eso No se como una devirada Jodido ese slider Sí, sí, sí No te quiero matar Voy a tener hit Para el skin Uy, está arriba Vamos, vamos Tienen que jugar el skin ¿Bajamos de una? No, no, porque el arma Aguantamos En la calle Bueno, vamos a ir afuera ¿Debo recargar? ¿Bajamos? Falta un poco Listo, ya está limpio, ¿eh? Vamos ¿Habla de una? ¿Habla de una? No, 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 no Sí, voy para adelante, voy para adelante ¿Qué viene de combas, eh? No, 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 no No, 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 no No, no、 no, no No esperes que sea el de Ah, no lo siento, está bien Llegamos, ¿eh? ¡Chau! Whisperin' Oaks ¡I'm on the first right, Ellis! ¡Chau! ¡Goddamit, man! Look at this logjam Sí Mano Manito eeh X-Men de Directo y de ese este dice ahi no este declaraciones después de lo que paso en el 2vs2 y al costado pone se vende Phonos oi 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 x5x mira el titulo del stream de X-Vix dice se vende Phonos oi quien fue que lo grabó oi es lo mas gracioso quien fue Vaya, vayas Sí Ya vienen de morena en el trap, no Tengo que ir fuerte, no Tengo que ir fuerte ¿Quién le dio a Smila? ¿Quién le dio a Smila? Eh, eh, what? Me confundieron ¿Quién es? Ah, ya, ok, ok Ok, ok, ok Oh, se cago Al lado Uh, no sé si ariete No sé si crees que ariete No sé si crees que ariete Creí que me mataría, no No sé si crees que ariete ¿Ere hit? Es ingenio No sé si crees que ariete No sé si crees que ariete No sé si crees que ariete Ay, me... ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué guayas? Ay, what the fuck? Suscribete. Están baqueando. Creo que te matas con Charger, ¿no? Me pedí que me matara Charger. Tienes... Creo que podrán mantener el control. Ah si, si. Cuidado, está en la visión Si, quisiera agarrarla, podría, pero no, está porque va bien cuidado Oye, golpe Está estando bajando bien, eh, no me llego Mierda Tu control, eh Ya lo tiene, ya lo tiene, me matará No, Poxo, no, no, está que te deletea, está que deletea todo Sale ahí no más, lee en regreso Uy, buena curva, concha, conare No se si llegara a entrar en la antigua, no se si llegara a entrar en la antigua, me estan cubriendo de verdad Bien, bien leido, te voy a avisar pero, a la mierda hom, que fue Si esta que deletean wey, esto es muy raro, el milan me parece raro, si, si por eso dije, la de su cuerpo ¿Por qué crees que juega con ella? Lo único que yo recuerdo es como estudiar otra vez, es que el milan, tipo Ah ya, pero a ti te conté, ¿no? Por favor El que me dicen El que me dicen el puentamente 1 vs 2, no me hacen su hechistos, no, hechistos Pimpas Cojo la escopeta No, 30 de ping vs 100, pero da 150, 180 ¿Habla? Está bien, bajamos bonos y tenemos el ataque de 500 No, los cuales tienen hit de arriba, tendrían los cuartos Ah, es... Ahí podemos bajar 100, 150 Hay munición aquí Me salió bien Creo que salió speed Si Mándame, yo tengo, mato a uno No, vamos a todo No, vamos a este No, no, vamos a este No, el che comete ¿Cuál es esto? Tiene buena alarma la guarda Creo que sí llegamos a derrope Podría... no, no, no La rocha del atrás está No, no, no Está cogiendo el coach encima, no le pasa nada Recarga Sí, caen Sí, llegamos Hablá de enfanaticas, eh Si, si, si Tiene pesar Tiene pinta, tiene pinta, atentos Tengo yo, eh Vamos los cuatro, vamos los cuatro Tengo, tengo Me va a matar, no te creas Uy, uy, que buena Mira Bueno, se tiró, eh Buena, wey Uy, no se lo peguata, ¿sabes? No, por dos No, es que mira, ahorita agarré a Legis Lo agarré y se soltó solo, pero va en la caída Tiene pinta, tiene pinta Dos veces tuvieron suerte ahí, mano ¿Qué fue? ¡Maitalo! 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 ¡El combo! Oh, yo vi el combo, weón Eso sí fue una doble suerte, porque Yo agarré y en la plena caída se soltó Solito Cuatro ventajos Se moldó, ¿600? 600 Ya, pero está bien, pero Hacemos un recorrido acá con 300 de bono y tenemos una ventaja Ya No sé tú, pero yo ya Tengo listo el... Nada más ¿El nada más? Ya lo tengo listo ya Ya lo tengo listo ya Sí, me lo pegué No entendí, guau Es que... Jefe Spawn se enteró hace rato contra Zeo Y ahora le ganó Y le puso GG ¿Ah sí? Sí No sé por qué, no le he hecho nada No lo he hecho 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 ¿Qué tiene? No lo he hecho Mira ahí Mira ahí ¿Quieres llevar el shot estrellito? Solo para el tejido voy a llevar, solo para el tejido Solo para el tejido Yo me quedé re quedeo Que ya fue de la nave Me está disparando Recarga Contra el chido, man Pero es que lo tenía para contrarle vida No es mala idea Pero si vas a hacer un prefire ahí Hazlo en ráfaga Para que así no gote su balde uno Estoy aquí, ya Cuidado de la derecha Probablemente estaba de arriba Recarga Todo limpio, li Uno Puedes Cuatro 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 Podríamos agarrar melee, eh Por lo menos para tener todo el melee Si, si vas a necesitar No hay cualquier punto Ya, pero agarramos el melee Tiene, ¿ya? Tiene Ok Ya, pero aquí tenemos tenemos menos No tiene Ah, no tenemos en el 3 cap ¿eh? 2 ligas, 2 ligas no, pago los peon los peon no? si, si, si Goste bien, para que no sepan donde estamos Ya ¿Backeamos o como? Tiene boomer ahorita Vamos a baquear o vamos a matar para acá Ah, yo creo que acá nomás Uy, uno, uno Siguiente, siguiente Acá nomás hay que darle vuelta Acá nomás Si traes su carro lo baqueamos Si solo tienes su caja lo... Bueno Ya, lo baqueamos Con tiempo, con tiempo Yo cubro, yo cubro Yo cubro No, no, no No, no No, no 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 No, no 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 Ni la melo Oye, pero si te viste el combo, ¿no? Justo, pa' ver Será de clear, pero justo no te vale la mano, la mano mía, pero la verdad Creo que quieren que tirar como... Si, pero... Puede ser, va Ahora, 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 atacar uno por uno es atacar como Silent, dice Hay una pila ahí, toma el teléfono Toma el teléfono, toma el teléfono ¿Estás viniendo, son? Voy a tirar, voy, tipo Que dejas que un SMG te... Hola Oye Pero no era para que subas, ¿no? Es que, es que... Se pone que tenia que agarrar la lengua desde abajo, pues O sea, no es que te subas Dije que hubo 20 anos Vamos, vamos todos, vamos todos No importa ¿No quieres ir 2-2? No, weón, porque van a agarrar 2 Pidiendo ayuda, ¿no? Pues me dejaron solo, ¿qué fue? Baja, baja, baja Lino, baja Si, ok, ok Dije que hubo 20 anos Si, si, pero subiste todo, perdona All I want is more guns Y no, no se, no se puede dar el healer A menos le volteamos contigo arriba Porque te dejaron de encontrar sanitarlo Vamos, dale Voy a hacer el colmo si me llegaba el speeder ya, eh Ya si O sea, hay que agarramela Me gustan los hombres, ¿no? Me gustan los hombres, mano, ya lo sé Lo voy a pegar No, mamá, despues Miren que no hice eso de frame No, de mamá, abrigüen No, de mamá, abrigüen Ya, chistoso Ya me cagiste mal Tienen boomer primero, si se matan todo El frameer está enrotando aquí Uy, sarre No, avanza, avanza No hay nada, no hay nada No hay nada, avanza Tengo un plan Vamos a cargarnos a todos los bombis ¿Qué os parece? A veces he dicho mano para subir contigo Hace que gaste su bombito y subió dos veces Hombre, voy a batir Ni creerme, güey, solo subí, no? Poder saber Entendos Cuidado Hater, hater Tiene Uy, tráter lo mataron? Sí Ah Tengo que ir, tío Tengo que ir, tío Tengo que ir, tío Tengo que ir, tío Pero al coste de balancear la pauta, madre Ante, 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 no creo que Tengo que ir谷 de alto Tengo que ir atracinando Tengo que ir Soy el captain Tengo que ir Tengo que ir Nunca Tengo que ir Ya Tengo que ir Esmue Bueno, está bien, Mel. La verdad se me pasa. Oye, 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 ¿qué fue? Cómo huelen los funters, verdad, te lo juro. Define volar, ¿se refieres a que mueres o que agarran? De que, supuestamente, salta muy rápido para mí. A ganillo. ¿Qué tal? ¡Ey, los P2 Raiders! Yo los conozco, eran buenos. Pues, eran geniales de verdad. ¡Hell, sí! ¡Tengo todos los álboles! ¡Ahora hay nuevas cosas que no son buenas! Los mejores backup singles que nunca. ¿Los has visto actuar? Es que fácil, se ver desde el espacio. Lo saco, lo saco. Probablemente me van a salir de una. ¡Epa, a ver, me voy a sacar! Lo saco. Ya, pues. ¡Ahora, bombita, ahora bombita! ¿Qué se huelda eso? Bueno... Ya, Lerno. No sé si. Está bien, igual 20 cota. ¿Ah, sí? ¿Me indico bien? Ya, Lerno. ¿De quién fue el primer tan? De Lerno, güey. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Tengo. Tengo tengo tengo. Oh, oh. Oh! Oh! No me salió de nuevo. Oh m- mi- qué-t-a 같이. No, no, que me hace. 1, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Vamos? No, 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 ya. Recarga. No me salió mi rock creo, dale ya fe, wipe o kick, te voy a decir, creo que es kick ¿eh? Si ya fe, por favor no te vayas para allá, por favor no te vayas para allá, uy dios mío pudo haberle caído, habla habla, ya no sirve esa caja eh, no sirve ah, está que está No, no, tranqui, tranqui, esto se me pusieron cada vez que me tranqui, espérate que comien mi cajita Si no, mata a Boomer nomás pues, no, espérate, espérate Voy a meter ahorita Espero que vayan todos juntos Habla, tengo Espérame, ya recibo ahí Pum, pum, pum Pum, pum, pum Para mí yo también me había hecho Smoker, Charger y Red Yoki Me voy a adelantar Mejor, mejor De hecho este hit es mejor para... Oh Oh ¿Miro? Ah, arriba No, me van a hacer bot, va Ya, ya, ya No importa, no importa, vende por arriba Nadie No, no estás en bot, no estás en bot, si, si Tienes que meterte y tenemos que entrar contigo Si, si, por dos, ahorita, ahorita Si, lo hicieron Pum, pum Ya llego, ya llego, ya llego Espera, espera, que campe, que campe Dispersa daño, si puede, dispersa daño Nooo Buena, buena Quien daño, quien daño Quien daño, quien daño Quien daño Quien daño, quien daño ¿Un escurrita, una escurrita, pero con la e? Uy, guiao ¿Cómo? La curva ¡Venga, venga! Una escurrita con anticlick Ahí, ahí, una escurrita vertical No, no, no Venga, venga, venga Voy a intentar, voy a intentar No me dejes bañar, vos ¿Lo estás bien? Coño Yo qué sé Hola ¿Qué asquerosidad? ¿Vale, te daño Se derrata, se derrata Se derrata Se derrata, se derrata Se derrata Ese 0, me gualeo toda la guana Me la pareo Adelante, adelante Adelante Es hitfort Adelante, adelante Yo diría En el safe Y uno Y uno Jander, tu puedes salir de acá Me mata Y rebotas ahí Imposible que te agarren Jander, yo que por atrás Siento que es un rebote muy esquiteable Me han intentado hacer eso No, no, pero Vas a rebotar 1, go 1, go Que buena 2, go 2, go 2, go 2, go 2, go 2, go ¿Qué? Exactito donde está el Joggy Lo digo que está aquí Vamos, vamos, vamos Entra, entra, que no me despega Me agarro el reggel ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Me agarro Me agarro Me agarro Y lo perro es que es un sitio No común, como para que me walea Te das cuenta Voy a ver la verdad Me apaga hacia el sonido Pues que se yo Ni idea, la verdad Vas a evitare aquí, vas a evitare Salta yo Salta yo No importa Voy a sentarlo acá nomás Ya, ya, va, 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 va Oh, me cago Me agarro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No importa El líder Dije el hijo de rebote, Juan Echa el rebote Quítate Quítate, caracho, la mosca Ah, ¿lo tienen? Se van por la de afuera Tengo pen Me agarro Me agarro Me agarro Me agarro Me agarro El Funtory hubiera ido por el ELIS hace rato No sé por qué se fue por el coach Está conversando un rato con el coach Ahí va Si te quites, si te vas conversando con mi al lado Pues comerme Me agarro Te doy, ¿qué pasa? ¡Bum! Todo difícil Entiendo, mano, ¿por qué? ¿Por qué ser tan increíble? No, 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 no Ojo, ojo Ven, tremendo, yo no tengo otro lado, voy a ver si voy a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si lo encapeas al Dic No prometo nada No prometo nada Oh, 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 dejó Oh, oh, oh Apenas hay algo arriba Apenas hay algo arriba Voy a recargar Oh Bah No, Black Queen Seguro capeado, si lo ranco seguro capeado No te creo la vida que quedó Toma No, va a ser oscuro Chichal, va a ser oscuro Chichal, va a ser oscuro Calvate, calvate, ¿qué puedes? Pero ponlo en global, ves imbécil Todavía no ganábamos, todavía no ganábamos ¿Pero ponlo en global? Todavía no ganábamos, todavía no ganábamos Todavía no ganábamos, todavía no ganábamos Debes que no ser que yo copié todo el texto ¿Estás asegurando de que vamos a perder, eh? ¿Qué fue? No... Solo que puede ser que nosotros nos desmixiemos... ¿Estás enseñando que vamos a perder? ¿Qué fue? Estás enseñando que yo poké todo el texto ¿Por qué no me querían dejar bote esas cagadas a mí? ¿En qué roma andaste este miro en el Overwatch? Estás cagadas, basuras, malditos, malditos, malditos... Basuras, cagadas, malditos, malditos, azuras, cagadas, malditos, malditos... ¡No, no! ¡Ya fue! ¡Cálmate! Me duele de tu cabeza... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué mi gato está llorando todo el rato? ¿Qué pasa, hija? ¿Hija? ¿Es que papá, eres hijo de chistearles? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué tienes? ¡Qué mierda! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Yo tengo mucho cariño a mis gatitos, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Que fue, oye, oye! ¿Te acuerdas ya cuando... La acusión del día del padre, oye? Vamos a imaginar que estamos en... en Hard Rain y van a pelearse, ¿eh? Ya, peleense, a ver. Ê Ê, Ê, Ê Una niña resentida ¡Como se llama esa! ¡Cómo se llama esa! Sentenels, ¿no? Aruki ¿Cómo Sentenels? Aruki era buena smg, weón Pero era muy buena ¿Aruki más estaba? Ahí estaba yo también Ahí están de los cuatro, ¿no? Sí, sí, está ahí Pero estaba casada No se tiene razón de que nunca, 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 no importa si el error estaba ahí Nunca lo iba a aceptar Por más que tipo vaya a reventar el boom en el 4 Siempre iba a decir algo Ya va, ya va a aventar Esa es la de Rookie Me quedo con la escopeta Adelante de los MG, voy a confiar que ellos se me quedan ¿Qué tienen? Tienen que equiparte ahorita, imagín Ok, ok Uy Afer, perdóname What the fuck Joder, no click entraría en ahorita, bueno Me bajó un 10, joder Yo te he bajado un 5, vale, que no olvidada No, no, no click entraría en ahorita No, no, no click entraría en ahorita También, también, sorry por el EF No, no hay escopeta No, el EF tendría que escupir bien porque lo maté Que no me lea ¡No! ¡Toda la bala! ¡No! ¡Toma la bala! ¡Chapa la bala! ¡Chapa la bala! ¡Vame! ¡Lo haré! Ahora estoy a... ...tres y mitad de golpe vamos a ver ¡Toma la bala! ¡Pero chape la bala! ¡Pero chape la bala! ¡Ya, ya! ¡Ahorid! ¡Ahorid! ¡Me regalo! Ya ve, ya ve, ya ve No importa, uy, taco, voy a ponerle ahí No es que nadie le ponele, no es que el ponerle tu, ya sabes, GG y esa ¡Ese es boony, que asqueroso! No me alcanza, no me alcanza Me puse re nervioso No sé por qué ¿Por qué? ¿Cómo saltó? ¡Se boony, me alcanza bien! ¿Cómo hizo? Yo estaba concentrado atrás Era autobony, era fijo, fijo ¿Qué pasó? Entró con autobony y el tank No me llegué a percatar, ¿quién era? Fais ¡Ale, ale! ¿Avol uno? ¡Vamos! ¡Oh, my God! Pero pa' atrás era, ve Pero era pa' atrás, ¿por qué? De hecho, el problema fue que fuimos pa' atrás No, el problema fue pa' atrás Era adelante, porque todo salía detrás, me refiero No, yo maté... ¿Solo entró el Mukher de atrás? Yo maté el Mukher No, el Charger entró detrás también ¿De arriba? De arriba Por eso avancé de una y le di click Pero no era avanzar, pues era pa' atrás Si te avanzabas, iba a entrar adelante No acababa, no importaba Daño, no fue mucho daño, güey Sí, no hay ni... Oye, 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 ¿qué fue? Una pila ahí Yo maté la GF GF, GF GF, GF Voy a dar el kill 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 Dame la otra melee, dame la otra melee Voy a dar el kill Ahí está cuando subas, eh Junte arriba, junte arriba Junte el muerto, junte el muerto, una bala O sea, lengua, no se puede dar aquí No, no Aguanta, aguanta, yo maté el desmob Que lo puedo matar El Charger murió fulgarizado Grisó como Goku Lo maté, lo maté Mi hija Oye, qué feo trackeo le hizo A un marido, un tifano Lo debería sacar solitos Si tu llegara Lo quitamos Es que, un hunter así Normalmente le suelo hacer trackeo Tipo strafe fácil Y no le pudo hacer un buen trackeo ahí Igual, tipo ya no entró casi nada al DF, mano Pueden entrar acá, atentos A ver si es un poco Estoy cubriendo ahí arriba Para que no tengan la pan Tírate, tírate, ya avanzamos Ya avanzamos Te muerto, muerto, muerto La bala no Voy a rebalentar aquí Ganchen, ganchen Pueden avanzar donde Pueden avanzar donde Yo llego, yo llego Mátele a Spitter, eh Agarre a Tolino Sí, sigues Modo turbo, modo turbo Atentos, hay un hunter Avanza, besa, cómetela No más, ni importa, si soles uno Aún no he muerto Tienes miedo Pero salten, pues Tenía balas, güey Tienes hit ahorita como para que nos vote, ahorita Nadie nos va a votar Avanza, avanza Tremendo el Charger Cargando Uy, el combo me voto, güey Uy, el combo me voto, güey Me voto el combo, güey Me voto el combo, güey No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo Cubran, cubran, yo voy a cubrir al Eren Yo, le voy a hacer warband del de acá Cubran, cubran, cubran Los dos ahí, cubran Lo que pasa es que estoy jugando con Chinsu, güey Aguanta Me voto el combo, güey Uy, puh Uy, ese phantor no lo escuché, güey Uuuh No, no te quiero Uuuuh No, no te quiero Oye palo, 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 palo Porque te pones ahí Ahí dale 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 Ahí subió me salió, joky A ver, eso del rival Ah, pero porque te pones ahí, güey Mala mía también Tenía 20 balas en la league PORO Si hay joky nunca se pone ahí Si hay chary y joky nunca se pone ahí Si, pero debes bajar one Debiste bajar ese... Oeditos Dime 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 ¿Varou es un chucha? ¿Qué? ¿Varou es un chucha? Ah, es chuyo bueno, obviamente ¿No vas a reír? Chume, ¿cómo crees? ¡Muere Vaan! ¡Oye! 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 ¡Quiere! ¡Oye! No se volea No se volea muy bien Si se volea pero no muy bien No, voy a confiar en eso No se puede, no se puede valer Dijo que yo también lo estoy esperando Yo también he metido esas ¡Que feo! ¿Cómo lo mandó? ¿Cómo me lo mataron? Ya me ha registrado ahora un bledo ¡Un chucha! ¡Quiere! ¡No creo que lo que! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese es buscar, vana! ¡Apenas hizo! ¡Aaah! Buena, buena ¡Aaah! 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 ¡Yo de pena mucho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es que joder! ¡Yo que jodía! ¡Yo que jodía! ¡Que ando siendo el baboso de sal! Ahora ¡Uy! Mi habitación estaba pintada de este color cuando era niña. Azul Cielo. Creo que mi padre querió a mí. Yoki yoki yi. Ni siquiera terminó así yoki yi. Yoki yoki yi. Oye, te juro que tengo 8k jugando a este malito juego y... No sabía que esa hueá donde estaba Lino no se baleaba. Si se balea. Sea igual. No pasa bien la bala porque yo te estaba dando. Si se balea pero no se balea bien. Yo vi que no me dieron bien del todo. Una cosa es que uno no te diera. Pero los tres estamos disparando. Nah, falla. Pero los tres. Bueno, dos teniendo escopetas. Yape, mana, mana. Yape. Yape. Hubiera salado, ¿no? No sé. El pauto. A Lely. Le das a Lely y arrestaba el pauto. Es que yo no moría. No importa. Da igual en que orden moramos. Siempre y cuando hagamos daño. ¿Qué anda haciendo el baboso ese? No sé. No sé. No sé. Será de ese tarado. Vamos a caer. Vamos a caer. No se va a caer. No sé. No sé. No sé. No sé. Que fue el stop. No sé. Eeeeh... Como se viene el mate, eh? ¿Estamos? Oh! Pues como me matas, en serio? Si no se... Creo que cero tienes Morph, creo, wey. Si? No me llegas. ¿Tienes un kill pausa? Ah, va a sentir el caja. Mmm... ¿Qué sale? Voy, voy, nomás voy. Ya. Esto no es el gano, wey que no... No, 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 no. Ah, tengo unos bracitos... Vamos, vamos, vamos... Ay, ay, que fue...? No, 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 no. Ni el caos, ni el caos, ni el caos. Ni el caos, ni el caos, ni el caos. Ni el caos, ni el caos, ni el caos. Salte, no puedes, ni el caos. Ay, pero... No sé, yo siento que el que se fue de adelante Lo hubieras dejado Y te hubieras ido por atrás Ojo que podríamos meter el hit rápido abajo Porque puede que bajen de una, pero no sé si llegan A ver, a ver, a ver Acá arriba, acá arriba, es Peter, es Peter Tengo, tengo, tengo Ven, ven, ven conmigo No, acá tengo, tengo acá, acá Ojo Manda de una vez Voy, voy, voy Es que no tienes que manar el bow para que nosotros entramos Y no te meten así todos Ya tuviste, voy, voy Nada, voy a ir a... voy a ir a esperar Hola, 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 hola Claro pues, por eso estamos cargando tu bow Tenemos plata Y es que Recargando Quiere meter el cat acá o quiere morrer por la montaña Guardamos, ¿no? Ya, guardamos, guardamos Por la valla Por la valla Cargando No, no, no doom What type grass Lo sabe, yo tengo ya Ya me hee Aaah vai, avisa porque me van a ganar el ontem Vamos, vamos, vamos ahora, vamos ahora Vamos ahora Bien, bien, está bien, está bien, está bien No quiero llevarlo No quiero llevarlo ¡Ese puto bicho! Está bien, está bien, cuéntame Uy, como te me mató, weón Está bien, igual te huele Ese coche es una mula Quedo parado, weón, literal Adelante, adelante, adelante Aquí, mira, aquí, cuando salga aquí, cuando salga aquí No mates bumi primero, no mates bumi primero No mates bumi primero, te dije, weón No, no, espérate, estaba mala mía, no estaban hablando Oye, ahora es así, ¿no? Ahora si la cagases, no estaban hablando Sipen, mira, no, no, pero no me quitabas que hay agua Ahora es así, ¿no? Ahora es así, mano Te gané tiempo un poquito, ¿eh? Por eso ya tienen menos balls igual No, no, no Hable Abájale, vente ¿Quieres sacar adelante? Vayan, 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 vayan Tengo, tengo, tengo No Voy a matar, vayan No, vayan, vayan Vayan, vayan, vayan No, vayan, vayan, vayan Creo que maté frío ¿Seguro? Poco se el oro de acá con mis flasitas Podría de hacer bulla Persepenle, tío No, ¿por qué no haces el test? Hay que tener el menino. No, pero no tengo el test. No tengo la frutita. No, no tengo el test. Estoy por dos, llegamos todos juntos. Matenme, matenme. No tengo más. Yo sí tengo. Tengo por dos. No, no. ¡Oy! ¡Oy! WTF! ¡Oy! 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 Mano, te juro que... Te juro que me dispararon antes de despañar, ¿no? ¿De quién me van, eh? Te lo juro, mano. ¿Qué fue? ¿Cómo así, mano? Define volar. ¿Cómo así, mano? Define volar. Yo sí, soltar como la espira. Cuando la espira lo levele, ¿no? A ver, dame un toque. No hay mierda, no hay mierda. ¡Oy! ¡No! ¡Oy! ¡Oy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, dale, dale. Ay, mano. Acabo de romper algo de casualidad. Espera, miro. Espera. Ay, ¿cómo? Yo no lo quedé. What? Acuérdame, Jeffrecito. Tenía que robarte el protagonismo. Pero si yo les vi, wey. Puta, la parte del que antes de hacer eso me quedaba un buen rato, ve. Está raro la Subitation. ¿La Subitation? No, no, pero no viste que ya lo habíamos descubierto, wey. Me ponía la cara, what the fuck? No, pero no debiste correr así, la verdad. No, no. No, te juro que los doltábamos ahí, wey. ¿Ya ves? Lardín, lardín, espérate, espérate, espérate. What the fuck, wey. ¿Qué? ¿Habíamos salido del dolt? Qué mierda. No entiendo cómo ha tenido el Charion. Pero no hay paulita. Está reprobado, FB. Hay una pílder ahí. ¿Seguro? Sí. Fue por la izquierda. Voy por abajo, voy por abajo, voy por abajo. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. No, píldo. No, píldo. No, píldo. O sea, tipo, ni para decir nada, eh. Los dos simplemente... Qué ser de ti, píldo. No, entre, 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 entre. Entra, 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 entra. No, píldo. Entra, píldo, entra. Entra, píldo, entra. Discúl, píldo. ¿Por qué me golpeó? Oh, what the fuck. Vamos, píldo. Entra, píldo, 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 vamos. Caracho, está cubriéndolo. ¿Por qué no entré hace rato? Encino que venga. Yo no entré porque recuerda que Pauta está afuera. No puedo salir de ahí. Lo hubieras dejado, weón. Le está acabando a él porque le está diciendo hace rato que venga. No, pero mira. Si yo lo dejaba, le agarraba al Charger ahí. Pero ahí le está acabando a él, pero no acercas. Pero yo no entiendo. O sea, yo escucho al smoker y yo le he tocado y yo le estoy matando. Pero el smoker no sirve. El smoker no sirve. ¿Por qué te agarra el tanque a ti? ¿Por qué? Porque estaba adelante. No, yo te pregunto. ¿Cuál tanque te agarra a ti por mi cuerpo? Porque estaba bien detrás, weón. ¿Pero qué haces bien detrás? Estamos dos kilómetros detrás. ¿Por qué tienes que ver una pared? Sí, vamos a ver mal, pero no es mi culpa que el tanque te agarra, ¿no? Mira, a veces no te voy a poner nada. Tienes que ver cuando debes ver. No cuando hay un tanque detrás de ti. ¡Me debo, en leve ir con el Beispiel! ¿Oi! ¿Que va? ¡Gracias! ¿Estamos cerrando la puerta? ¿Estamos listo? La verdad es que no quiero ni involucarme, ya tendré que ir. Ya peor. Uy, primero, hoy se me la ha atacado, si la hemos cachado varias veces, weón. Sí, mira. Tengo varios videos contra él, weón. No puedo ir. ¡Weón, ya está! ¡No, ya está! ¡No! ¡Que es! ¡No, ya está! No sé, hermano, yo no quiero responder, que digan lo que quieran ¿Pero qué fue? ¿Por qué comenzaron a pelear, bro? No sé, bro, ¿en qué? Bueno, no sé ¿Qué dijiste, Miro? Voy a usar este apartado como chat para el golpe, bro ¿Tengo un segundo que voy a mutear? ¡Ay, ay! ¿Qué fue? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué fue, hermano? Se creó chistoso el YouTube con un anuncio furry, bro Agárramela A mí se me sirven, ¿eh? No yo no te voy a usar este apartado como shoutedja ah oye dame no El Paeson, no sé quién es, pero me está planteando. ¿Pero privado? Sí, güey, no sé quién es, güey. ¡Cargando! ¡Recarga! Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Esmin? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? No sé si. No sé si. Nada, es que lo que pasa es que seguro me está planteando. Ahí es dos Sandía. Él es primero Sandía. Mira, está como que los cheats es. No, 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 no. Ah, sí, espero Sandía. Sí, espero Sandía. Sí, espero Sandía. Ok, espero Sandía y lo tengo ahora bien. ¡Mira! 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 No entiendo a mí la bomba, la has murciado, usado el Cheats. Hay vídeos que se le curran las balas, bols. Pero ese mira es malo. No, es que hay vídeos donde él le juega uno de bien, ¿no? También, se le curran las balas, todo hueón. A pesar de eso es malo. No, o sea, da igual es, con el no estamos hablando, no, no, no. Es malo, eh. Es malo, eh. Es malo. Primera, saca la vela, saca la vela, toma imbécil, toma imbécil, toma, respete a la mayoría. Respeta, respeta, hay niveles, hay niveles, respeta, hay niveles. Jajaja, hay niveles. ¿Qué coño has hecho ahora? ¡Arriba! Esta hueva leo tomar captura para que diga después que no caiga o no. Jajaja, le tomo captura, ¿escuchaste? Bueno, y lo problema es que él me conoce, yo no toxiquea, yo no le digo ni mierda. ¡Fliiii! ¡Nadomás! ¿Qué es eso? ¡Nadomás! 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 Oh, no, me pensé quitando. Sí, veis. ¡Quéeras, Pepe! No voy a perder mi tiempo Ya tengo titulo Por mi favor, Mesa Cero termina en pelea Espérate, espérate, le voy a poner Le voy a poner... Y gente...